hola un gusto haber compartido grandes gente grandes amigos y lo mejor vamos a encontrar en este momento gracias amigos este no se muevan amigos los quiero mucho gracias don Alávila quiero darle gracias a Dios por haber tenido este lujo de compañeros y no hay palabras para decir lo que siento en este momento que han hecho un mejor trabajo Edwin Barquero encantado de la vida de estar con mi primera familia futbolística que tuve a nivel nacional e internacional festejando los 30 años de la primera selección FIFA que clasificó con este país Sergio Aguantes el mejor sueño de mi vida y eso no fue un equipo esto fueron unos hermanos tanto es así que 30 años después nos vemos en formados José Ramírez muy orgulloso de estar con los primeros mundialistas a nivel de Costa Rica y muy alegre de verlos nuevamente bueno mi nombre es Jaime la verdad que le agradezco a Dios fue una gran bendición haberme topado con grandes personas y que me ayudaron a ser un mejor ser humano bueno mi nombre es Armando Rodríguez orgulloso de haber formado parte de este grupo y de haber sido los pioneros abriendo la brecha en el fútbol mundial de Costa Rica Buenas mi nombre es Carlos Ramírez un gusto y un placer gracias por haber participado con este gran interés Marcos Padilla Hernández una gran bendición haberme encontrado después de 30 años con esta gran familia que formamos toda la selección mundialista de China 85 Rafael Villalobos para mi fue un gran placer y una bendición de Dios que nos regaló al formar parte de esta gran familia Erick Rodríguez agradecido con Dios por haber sido parte de esta gran familia terminamos con un grito de guerra de la primera selección de China 85 adelante muchachos un grito de guerra ¿no? ¡1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 ¡Cosherita! se puede llorar, sí, no importa